Borra mi nombre de tu cuaderno Ya no soportó este infierno De nuestro amor fracasado Deja que sigan nuevos caminos En busca de otros cariños Hacemos nuestro pasado Más de algún día tal vez La nostalgia llegará No te preocupes Yo ahogaré mis penas Bebiendo en un bar Creer Toda quimera se espuma Como blancura de espuma Que se desmaye en la arena Deja que sigan nuevos caminos En busca de otros cariños Más de algún día tal vez La nostalgia llegará No te preocupes Yo ahogaré mis penas Bebiendo en un bar Creer Toda quimera se espuma Como blancura de espuma Que se desmaye en la arena No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes